El Partido Socialista ha informado de los nuevos problemas de movilidad que sufrirá el nudo de cuatro caminos debido a los inconvenientes que ocasionará la entrada y salida de vehículos y peatones a una nueva superficie comercial que se está construyendo junto a la Plaza de Europa. El supermercado solo tiene planteado una entrada y salida en superficie por la propia vía de acceso a Nacional 320, que como saben ustedes es de un solo carril en una sola dirección. Ya de por sí, durante determinadas horas del día, toda esta glorieta y esta zona en particular tienen una saturación de vehículos tremenda. Esta obra ha desatado la preocupación del Grupo Socialista al considerar que no cumple las normas de movilidad en una vía tan saturada de vehículos. Jiménez también ha puesto en duda si tiene o no licencia de actividad. No acabamos de entender cómo se ha podido dar la licencia, si es que la tienen las obras de este supermercado, cuando no conocemos informe alguno del Ministerio de Fomento, porque evidentemente se va a conectar, se va a meter más vehículos a una nacional y a un nudo muy conflictivo sin los estudios, sin los informes previos de este ministerio. Desde el Grupo Municipal Socialista piden al Ayuntamiento de Guadalajara que busque soluciones de tráfico para garantizar la seguridad de los peatones en el acceso a este nuevo supermercado. Además ha insistido en que el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento deberían seguir buscando alternativas de movilidad en el nudo de cuatro caminos.